Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, mi caneta, mi chivare Eres una pinche viva y que eres sana, porque te mueres de hambre Dicen que no sabes calentar tu ardilla, que te lava y se te quema Eres una pinche viva y peor, si te quede y te quema Que te diste la noche atreterizada, que no quieres a los hombres que son famos Que no quieres a gente de belleza, que te llenes de valores Que te cumplen tus ojos más elegantes, los rejumen más caros y maquillajes Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, solo por pobre la neta